La detención de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, es un logro para la Marina Armada de México y para el presidente Enrique Peña Nieto. Este hombre que ejerció violencia hacia migrantes, especialmente los de San Fernando, Tamaulipas, que fueron asesinados de una manera muy vil, el que ejerció violencia en Casino Royal en contra de las personas de la tercera edad que estaban ahí jugando para cobrar derecho de piso a los propietarios y operadores de este casino. Este hombre que ejerció violencia para cobrar derecho de piso o protección en varias entidades del país fue abatido. Ahora falta que esa estructura con la que él operaba de manera impune en gran parte del país sea desmantelada. También falta que los padrinos políticos que le permitieron ese cobro de derecho de piso, que le permitieron la venta de piratería, la venta de producto robado, también sean detenidos y también sean investigados. Es muy importante que con este primer logro del gobierno del presidente Peña sobre uno de los más importantes capos de las organizaciones criminales y uno de los más grandes promotores de la violencia se consolide para desmantelar su estructura criminal. Eso es lo que nosotros esperamos, reconociendo la importancia de su detención.